Música Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo en mi trabajo Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo portate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora veanme bien loco y bien tumbado Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así se irá tomando tu vida con lo cual Y puro rancho humilde Y así se irá tomando tu vida con lo que yo siempre pienso